La razón por la que ya no he subido más videos de opiniones en mi canal de Tortuga es por esto. La razón principal es que había estado muy ocupado con otros asuntos, ya que en estos últimos días han pasado muchas cosas, muchos eventos importantes, y también he estado viendo muchas películas y series de Netflix, que por una extraña razón las están quitando de su catálogo. Pero es raro porque si son producciones originales, no sé por qué las han quitado. Por ejemplo, han quitado algunas películas de Corea del Sur, y también una serie de Estados Unidos, la de Marlon, protagonizada por el actor Marlon Wayans. Era una sitcom muy divertida, y no sé por qué la quitaron, pero pues ya no está en Netflix. Pero pues yo espero que pronto puedan regresarlas, para que podamos pasar un buen rato con esas películas y series originales. Y bueno pues, si ustedes me pueden dar un poco más de tiempo, se los agradecería mucho, ya que una de las ventajas de ver todas estas series y películas, es que al menos ya me dan una idea de qué es lo que tengo que decir al momento de dar mi opinión. Bueno, muchas gracias a todos por ver este video, si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse. Gracias y hasta la próxima. ¡Disfrútalo y acabalo! ¡Aprovecha la cosecha! ¡Sexo y salida fácil! ¡Lúbricala y reúbicala! ¡Lúbricala y reúbicala!